...especial a Manuel y Esperanza Sinche, los hermanos Sinche, allá en Brooklyn, Nueva York, saludos cordiales, muchas gracias y todos sus hijos, muchas gracias, de todo corazón, que la posta Santiago le colme de bendiciones, hoy, mañana y siempre, mil gracias y la banda donada por Manuel de Canzaca, esposa y familia, allá en Kentucky, saludos cordiales a mi gente linda, que por supuesto, a través de la página Submachoto Corporation, estar pendiente de todo lo que se va aconteciendo aquí el Patrón Santiago, ese agradecimiento y salud especial para todos ellos esta es la página Comité Patrón Santiago, listo, a los amigos entonces de la página Comité Patrón Santiago estamos en vivo, en Facebook, salud especial y agradecimiento, saludos a los amigos del Comité Patrón Santiago aquí en los Estados Unidos, y van a tener también acá, en nuestro querido, lindo y bonito Ecuador y la gente va llegando, la gente se va a hacer gato ya, bienvenidos por supuesto, a vivir un show de impacto, un show a otro nivel, por supuesto acá todo listo, todo al 100% para acompañarles en una noche de fiesta, en una noche de alegría junto a todos y cada uno de los devotos, el apóstol Santiago también queremos agradecer a Jorge Zumba y Pagna Lema en la Ciudad de los Vientos de Chicago ya que gracias a ellos, sonarés de noche, Otaku y sus estrellas mil gracias a todos los corazones, allá en la Ciudad de los Vientos de Chicago los chistosos monitos de Manuel la comparsa, sí señor y ese pasito, ese pasito, sabroso, la quema de la tradicional vaquita loca las tradicionales vaquitas locas, junto al famoso reconocido indio Lorenzo y por supuesto, acompañado de mamá Juanita y la banda de música, por supuesto, sonando también en esta noche especial muchas gracias por la compañía, a todos los amigos que vienen de los Estados Unidos muchas gracias a la gente de Minneapolis, a la gente de Chicago, a la gente de New York son los cordiales para todos y cada uno de ustedes, mil gracias por su presencia y también a nombre del Comité Patrón Santiago, mil gracias por el apoyo gracias por su presencia, mil gracias por su presencia venga la fiesta, totalmente gratis un show de nivel internacional presenta Patrón Santiago, esta noche a Otaku y sus estrellas luego, estaré con nosotros ¡Seguimos! ¡Seguimos!